Aquí están las tres alegres comadres. ¡Tandra! Las Flanches. Saludad, Chapolin. Las Flanches. Las Pandoras. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, señora Chavana? Muy bien. Qué bueno. Fíjense que ustedes hubieran incursionado como tres intérpretes. Sí, hubieran dado... hubieran tenido éxito, ¿eh? ¿Usted cree? La verdad que sí. ¿Cantan bien bonito las trenzas? ¿Cómo hacemos o qué? ¡Uy, hermoso! Canta muy... ¿Por qué huele a llanta quemada? No sé, como que se va de adentro. A llanta. Llanta quemada, ¿cómo? Ah, entiendes. Yo le huele así como a hule. A hule. Bien, no sabes. Pues para donde voltees, nada más la Nathalie, ¿no? Hasta Freddy. Bueno, después de la pausa, las Pandoras cantan. Las chicas. ¡Buenos días! ¡Buenos días!